Al inaugurar el encuentro sobre integridad, transparencia, prevención y sanción de la corrupción que se realiza en el Estado, el gobernador David Monreal Ávila dejó en claro que el gobierno de Zacatecas implementó medidas de austeridad republicana y responsabilidad financiera, por lo que ya solo se hacen gastos indispensables y no existen ni existirán los superfluos y suntuosos, señaló el mandatario. Es un honor para mí ser partícipe en este encuentro sobre la integridad, la transparencia, la prevención, la sanción a la corrupción que se realiza en el marco de la conmemoración del día 9 de diciembre, día señalado para el Día Internacional contra la Corrupción. México y Zacatecas viven un acontecimiento histórico, una revolución de las conciencias que deseo desemboque en una verdadera transformación social. Existe un amplio consenso respecto al hecho de que la corrupción y la impunidad son el origen de los males que aquejan a nuestro país y que lastiman a nuestro pueblo. Zacatecas enfrenta retos que todas y todos conocemos y que debemos recalcar, porque solo de esta manera podremos hacer visible los efectos del derroche, de las malas prácticas y de los abusos del poder. Recibimos un estado en quiebra, con un déficit de más de dos mil millones de pesos. Esto es inaceptable, porque tan solo del pago de deuda que nos dejaron en nuestras manos, Zacatecas atraviesa por este mal momento. Por su parte, Norma Julieta del Río Venegas, Oscar Guerrafort y Francisco Javier Acuña, comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, quienes acudieron a la inauguración del encuentro y a compartir charlas sobre distintos temas en el mismo, coincidieron que la organización de esta actividad es muestra del compromiso del mandatario zacatecano con este tema. El día 9, como todos ustedes saben, se conmemora el día internacional en la lucha, en el combate contra la corrupción, un tema difícil, un tema de mucha tensión en el país y como comisionados nacionales tenemos un gran reto. Por un lado tenemos que tutelar y defender el acceso a la información, pero por otro lado tenemos que garantizar la protección de datos personales. En el INAI estamos convencidos que el acceso a la información es parte de la transparencia que inhibe actos de corrupción. Ya no es tan fácil aquellos gastos, aquellas facturas, aquellas prebendas, porque hoy los ciudadanos tienen derecho a conocer esa información. ¿Cómo? A través de una solicitud de acceso a la información. ¿Dónde? En la Plataforma Nacional de Transparencia. Umbelina Elizabeth López Loera, secretaria de la Función Pública en Zacatecas, destacó que con el modelo de combate a la corrupción implementado en la entidad, se busca recuperar la confianza ciudadana a través de la suma de esfuerzos para lograr mejores mecanismos de control y vigilancia del ejercicio del servicio público, la aplicación de recursos y la eficiencia gubernamental. Zacatecas hoy celebra el Día Internacional de Combate a la Corrupción a través de un compromiso que va más allá del discurso, de las palabras. Esta nueva gobernanza realiza acciones contundentes para el combate a la corrupción. Hoy es una instrucción clara y contundente del señor gobernador David Monreal Ávila, que desde la Secretaría de la Función Pública, vigilemos cabalmente el actuar de los servidores públicos, que nos apeguemos a la legalidad y ampliemos procesos de control y fiscalización. No solamente damos cuenta que quedamos en discurso, hemos actuado en el ejercicio de nuestras obligaciones, así han sido las instrucciones torales del combate a la corrupción. No seremos omisos ante ninguna falta que se haya cometido en los gobiernos pasados, pero tampoco solaparemos el actuar de la presente administración.